Casi estamos en el teatro La entrada del metro debería estar muy cerca Pero por pequeña que sea la distancia Hay que ir por la superficie Y allí, cada paso que das Bien puede ser el último Chubak, hemos llegado Ponte las pilas, no queda mucho para el anochecer ¿De acuerdo? Veamos, con el túnel colapsado La única forma de llegar a la escalera que lleva la estación teáter Es cruzar la superficie Y créeme, no conviene que nos pillen en bragas Aquí, a oscuras ¡Aúpa! Tenemos suerte, Arteomich Este lugar parece habitado Por comandos, probablemente, no sé ¿Y dónde hay comandos? Mierda Van pelados de filtros Habrá que conformarse No, vamos, coge lo que necesites En el metro todos somos hermanos Tezая, una vez Mierda Cuatro, lo que necesites En el metro todos somos hola Los Arena Eh, Priatel, me vendría bien un reloj como el tuyo. Saber cuánto aire te queda es vital, ¿eh? Aquí ya no pintamos nada, avancemos. ¿Avanzamos y tal? Ya sabes, me han hablado de cosas que me rodean por aquí y a las que ni las balas pueden detener. Ya sé que has visto muchas movidas, pero no como lo que nos encontraremos. Archion, recuerda, si quieres vivir no bajes la guardia ni un instante. ¿Entendido? ¡Oh! ¡Impresionante! Había oído hablar de este sitio. Ese avión se dirigía a Moscú cuando la ciudad entera ardió. Sí, el edificio contra el que se estrelló es la entrada al teatro. El hielo se está descongelando. Es casi como si fuera primavera, archiomich. Tal vez vivamos para hacer el verano. Espera, espera, espera. Tiene que haber alguna ruta subterránea por aquí. Los comandos nunca cruzarían la plaza a la vista de todos. Bien, podríamos descender por esta ala. Adiós al sol. Esas nubes se han movido bien rápido. ¿Y un día, archiomich? ¿Cuándo fue la última vez que viste llover? ¿Una virgen? Creo que fue antes de la guerra. ¡Suscríbete algate! Ahí está el cruce, apresurémonos. ¡Dios tuyo! ¡Más no sobreviviremos así de expuestos! ¡Tenemos que llegar a la estación ya! Busca filtros, acción. Si quieres cambiar de máscara, hazlo rápido. Este pobre diablo ya no la necesitará. ¡No voy a dar! ¡Que me va a dar algo! Pisa con cuidado. Dicen que estos tínicos han cobido algo más que a los montajes. Al que como un buen comunista no cree en las almas. Pero este jodido lugar tan lleno de muerte me da que pensan. ¡Sargamos a la luz! ¡Sargamos a la luz! Piden esa habitación de servicio. ¿Algo interesante, colega? ¡Sargamos a la luz! ¡Qué punto de desplazamiento! ¡EsOkay! ¡Oh, no, no! ¡Pernas, ah! ¡Me da la luz! ¡Más! ¡Cuidado, ah! ¡Nos ha dado miedo! ¡Nos ha dado miedo! ¡Dios! ¡Por los pelos! Venga, tío. Se acabaron estos trucos. Vamos al avión antes de que venga otra manada. ¡Corre! Me han contado historias sobre este sitio, sobre las movidas raras. ¡Intenta abrirla! ¡Yo te cubro! ¿Atascada? ¡Le aprobemos juntos! ¿Se puede...? Escúchame, Artyom. Que no se te vaya la pinza aquí, ¿entendido? ¡Venga, vamos! Un comando me contó que este vuelo procedía de Mallorca. Eran familias que volvían de vacaciones, ¿sabes? ¿Sabes, Artyom? Nunca he estado en el mar. Ni en un avión. Sí. No debería ser así. Me siento... no sé, como raro. Chubac, ¿tú también ves esta mierda? Artyom, ¿qué es eso? ¡John Mojo! ¡Mira! ¡Están vivos! Nos vemos en el video! ¡Mira! ¡Para! ¡Sí! ¡No! 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 Me cuesta respirar. Humo. ¡Tembroso humo! Me cuesta respirar. ¡Arteon! Si no me llegas a despertar, me hubiera ahogado. ¿Cómo les pasó a los otros? ¿Cómo? ¿Cómo es que hay aquí? Vale, venga, venga, sacamos de este lugar. ¡Arteon a la derecha! Creo que encontraremos la entrada detrás del edificio. ¡Cierda, un demonio! ¡Acaba con él, acaba con él! ¡Vamos a dormir! ¡Voy a intentar que te suelte! ¡Putos demonios! ¡Tío, me debes una! ¿Estás entero? ¡Apresúrate! ¡Ya casi está! ¡Malditos vigilantes! ¡En cuanto nos apartamos de la acción, crees que habíamos llegado! ¡Prepárate! ¡Se acercan desde la segunda planta! ¡Gracias! La entrada al teatro está doblando la siguiente esquina. ¡Hay que moverse ahora! ¡Sígueme rápido, más rápido! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Échame una mano! ¡Rápido! ¡Vienen más! ¡Ya tenemos que encontrar la entrada! ¡Encima de mí! ¡Sí, no vemos! ¡Mierda, son demasiados! ¡Debemos avisar a la estación! ¡Ve a la escalera mecánica! ¡Más de prisa, vamos! ¡Abajo, que aún nos persiguen! ¡Afríe! 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 ¡Mierda que se ha presentado, cabrones! ¡Ajá! ¡Venga, jajá! ¡Ajá! 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 ¡Ven! No ha sido como pasear por el parque, ¿eh?